...elevados al bosque central le permitieron salir sin mayores daños de esa entrada en la que entró en relevo del iniciador Derrick Adams. Por toda la goma había que cantarlo, dijo el árbitro principal, que el birramo primer strike para Jean Daniel González, que en su primer turno al bate fue eliminado por la vía del ponche. Hice su movimiento salgado, el lanzamiento está sacando su álido batazo hacia el jardín de la derecha y apunta al primer indiscutible en su carrera, en la Liga Invernal, Roberto Clemente a Jean Daniel González. Así que muchas felicidades para Jean Daniel González con su primer indiscutible en la Liga Invernal, Roberto Clemente. Así es, ya vemos cómo le están obsequiando la pelota de un turno que nunca va a olvidar.